No me hace feliz Ni es cómico que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé yo y aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere Que tu nombre es la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Un anónimo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí, pero no resultó que llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, no, no